Para que baile el mago, para que baile los buenos ojos el mago Venga Oye que sabor, venga, venga, venga La Máquina Destructora Wow Sonido es Canibur, es Raúl Vamos bailando, vamos gozando, que está genial La Cumbia, Cumbia Es Jaquina Para que vea la guacharaca y los tambores La Cumbia Chorra No necesitamos un barrio mucho menos de una esquina Marvina Juárez, ya que ha vlog Y Sandra Judama Oscar Omar La Cumbia Chorra Es Saludos Pocos, pocos, pero locos Ya le que creen suya y me arrefa a todos los pocos Este es Fujuy Rico Berto Igual de pedote que es pinche mago Rico Berto de Fujuy La tienda chola Vamos a bailar esta noche Tócale, tócale, tócale Muchos días a ser fieles, seguidores, pero Ay, si les hace imposible la vida para inventarle Buena buena rima MC17 ya presenta en tu cabina Ay, pública Víganos, yoga, vip, enecio, cholo Ya llegó Salsa Free Mi compadre Randy El Salsero Mayor Vamos El bebé de la salsa Claudia Oli de San Andrés Mi niña la Llaverito La Guachara La doble N de Sagandelgo Los tambores El abuelo y el bebé Salsero Bueno, Cibonero y Corazón Son Sarajé Soy Cibonero Oye, César Pa' los porros gemelas del tesoro El chino Mandarín y la famosísima Mari Lumi La máquina destructora ¿Estás escuchando? Al sombo Y jule Ponen y rí Estos lookies Sals Y yo soy futuro Y yo soy lo que es Bagos Rey Venga Venga mi gubia Mándame con la voz de procesador La máquina destructora A los huevos de San Pebrito Z El cayudo es bueno, el pipón, chicos y el mamao Para ser igual los San Pablo Z Diche Conejo Mándame con la libertad y el conejo de Xosla El Chardusky y los Budas de la libertad Este es Simo Panchera Hoy está papá, espérate Lo que muchos son los elegidos pero pocos los son elegidos Y escogidos en la familia Juárez Con el mejor de los sonidos Oscar Armada y Elisandro Échale La máquina destructora La cumbia que El nombre Egipto, Reyes, el faraón Están dos locos, los más chingones y carrones Balsero y el pareja Olor a que el honor merece Saborensi y Morena doblece El Chardusco, el Jóvis, el Zambique El Congo Pecemaniacos Laxi divina de sabor Da la chica que el sabor Que parásitos de la cumbia El baquero elegante del parral Jessy Vamos bailando Vamos gozando Esta cumbia No me grites, Edu No me grites, no me grites No me grites, no me grites La máquina Los tambores van a sonar No me grites, no me grites No me grites, no me grites Ahí se despide la palita vecindad Siempre Siempre Estás escuchando Algo Y Coni Si la luz no pone de queso El sol de algodón Me traería a Carlos Samba Con todo mi corazón De Coni Vamos a la cumbia Y presumir Ni por qué pantallar Al Simón Mi compañero Niños de Cristal Vamos, vamos bailando Vamos gozando Esta cumbia Esta cumbia Ahí viene La guacharaca Y los tambores Hasta el Michelitas y Bobonitas El Chese Filmin Salsa Toma la maldita vecindad Unos simboletes de corazón Y los entepito Hermanos González Último tambor Último tambor Último tambor señor Querica Cumbia Cojoy Alberto Alberto Gemayá Ese te pito Puro San Antonio 你要 es el guachar El Chese La gente de Salsa Fri Grandi Salsero Mayor Campanita � Super El Chese Abuelo Salsero y todos los que mandan El Chese De San Andrés Vamos, vamos bailando, vamos gozando Las obras gemelas Desde Tejolo, Tlaxcana Maluma Nova de Freda y Ana Martín Lupita de Gonzo Macario Tere Luis Ferruín Mari La cuenca es Choc, 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 Choc Para mi compa y mago Ma, 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 ma Ando, ma, ma, ma Piojo ¿A quién? El piojo Mueve Vamos, vamos bailando Vamos, vamos gozando Esta cumbia 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 Oye, que cumbia, papá Oye, que cumbia Puro mi aguaclán y la maldita vecindad La máquina destructora La cucurria Se va Pica desde Peñac Los tres catorce acaban de llegar A chingar No lleva rato Tres catorce El vaca, el mate, el chistoso Capaz El salvadero, San Antonio de Maguacán La cumbia de Cado, a usted, esencialmente de Jujuy Esta gran cumbia que nos han Hues solicitado para abrazar a la gente que le guste este ritmo No somos arte urbana Porque Porque ya se borró Ahí, espérate Ahí está ya No somos arte urbana porque no Salud para el primo Sobrebre Que trance Salud a los yugues Soldado Carlos Toro Sorriso El Chori La H15 No podemos decir los heridas Pero los sacamos al aire Esa vida Una de los pipop Hoy te ponemos a los pipop de sopa Salud a la familia T-Fox Sonches Muchas gracias Esencial a la niña linda Tania Maite Para Marisela Nuestra quinceañera Que de antemano agradecemos la invitación Si no hubiera sido por ella Este baile no se hubiera llevado a cabo Saludos a esta familia tan bonita Con todo cariño Les mandamos a saludar La gente que está en la ciudad de Nueva York Saludos esenciales Para toda esa gente Que bueno Nos radica Fuera de aquí del DF Fuera del distrito Fuera de Puebla De todos sus lugares de México Que andan por allá Por la Unión Americana Hay una canción Que viene a continuación Antes un saludo Somos como Fijón y el país De conocidos en todo el país Palitos primos forever Y los primos locos del Soquiapa Y Terancingo El amigo soldado Un saludo Para toda la banda de Freddy De la Rumba Nueva Con gusto para Periña Marina Que se dejó descolgar desde Milpalta Imagínense ustedes Desde donde vienen A bailar con Siboney Desde Milpalta Un marcito El negrito de la salsa El niño salsero Y el otro Voy a caer de pedo La gente de Milpalta Pura gente fina Traemos desde el DF Vamos a bailar Freddy Que anda chupando otra vez El canal Freddy Para mi compadre Mago Que hoy nos acompaña El famoso Chester El único Sibonero Que no hace ruido No chupa Pero si chupas Ni cuento te das Por ahí está El canal Chester Vamos a bailar con la salsa Este quiere que le tomes atención Porque es una salsa bien bonita